Bienvenidos a Ruta Cervecera.com Con un tremendo invitado en este nuevo espacio ¿Cómo está Isucor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, tremendamente, con un invitado de lujo Cuéntanos de este invitado ¿Cómo llega Ismael, no? ¿Ismael? Bueno, él se podría decir que se autoinvitó Y aquí está Somos así de fáciles que ir Dijo que uno de sus grandes sueños en la vida Bueno, vamos a estar en un episodio de la Ruta Cervecera Genial, genial Así que hoy día le estamos cumpliendo el sueño Sí, esto es como su sueño para un día Pero le faltó el sillón de mimbre Hay gente de mimbre Ah, y el profe también está el profe Un aplauso para él Y bueno, vamos a compartir hoy en día Con Ismael, nuestro invitado de lujo Acá una cerveza ¿De dónde? ¿De dónde salía esta? Tú nos vayas a contar su Sí, hay una mezcla aquí de todo un poco Tenemos, por ejemplo, acá Estas son las panchitos Que tenía que guardar en las... ¡Oye, está buena! ¡Panchitos! ¡Panchitos! Claro, es de... Concepción Mira, las cervezas... Son las referencias sexual-democracia Esta va a ser la primera que vamos a probar Lo importante es lo que no tenéis mal... Ahí vamos a hablar de ella cuando... Tenemos dos cervezas que son extranjeras Me parece que esta es de... O sea, esta es de Colombia Hay una que es de Colombia Hay una... Me parece que esta es... ¿Supo? ¿Por qué te van a ir los lentes? ¿Van a poner las letras que me echáis? Esta es de... ¡Cumpeo! ¡De Cumpeo! ¡Ey! Con el mismísimo Condorito ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Claro, y esta es una sorpresa y vamos a estar por encima ¡Gran Condorito! Y sale Condorito como burgués ahí... Y después... O sea, era... Como entre... ¡Costaria! Se un padre, ¿ah? La tenemos Costa Rica... Colombia... Chile... Vamos a probar, de hecho, porque me... Me fallaron el ojo ahí... ¡Jajaja! ¿Y de dónde sacaste esa cerveza? Esa cerveza... Esa cerveza... Me la regalaron de... Son de la Copa Cerveza América Ah... ¿Todas? No, esas dos solamente Esta la tenía guardada Esta la... Es de la... Una donación de la Viking En la feria, porque... Es la séptima región Así que nos vamos a dejar por allá Para apreciar al tiro con la... Vamos a hacer con el aplauso A todas estas donaciones que llegan Son siempre bienvenidas Dice... Dice donde lleva, ¿no? No, suco, ¿sabes qué? Pues yo también estoy cagado a la vista Pero... ¿No sale, weán? ¿No sale el origen? No, no sale... ¿Dónde está? Ya, vamos a darle un tercer instante Yo tengo ojos de águila y oídos de zorro Si yo lo que pillo el origen es... Hecho en México, dice ahí... Con letras de mi amor... Ya, pare... Corte, corten, cortenme esto Empezamos de luego... Ah, ¿verdad? No... ¿Qué dice México? Oye, oye... ¿Toy no parten ni tomando? No, no, no... Cerveza minada... Esa es la feria que se hizo en marzo Sí, en la Cúpula del Partido Civil Sí, en la Cúpula del Partido Civil Y ellos tenían un stand Y... Tocó César de Macaxia No sé si alguien... ¡Ah! En la ruta... De hecho sale el video... Y me hace bien porque teníamos un pendiente... Parece que el profe mencionó a Panchitos Sí, en algún capítulo... Oye, pero ya... ¿Y esta cerveza de dónde sale que tiene que ver con sexual? Porque en la etiqueta dice sexual democracia, 25 años, es una edición especial... No, de hecho fue... Miguel Svanica tiene un amigo que es vocalista de sexual democracia Que obviamente ahora también toca por su cuenta Y se ha presentado en varios lugares... Hace standard comedy y todo el cuento... Se presentaba por ejemplo en Rústico Que Rústico... El regalón ahí... El regalón de Rústico Que es una buena casa cervecera Y ahí se presentaba y ahí también presentaba su cerveza De hecho el año pasado, mi cumpleaños, lo pasamos en Rústico, ¿de acuerdo? Ahora estamos haciendo la previa de mi cumpleaños En pocas horas más acá en Boston ¡Ah, ah, ah! ¡Los estos regalos sean! Claro, pueden enviar sus regalos, todas las colaboraciones Vamos entonces con la panchita ¿Qué te entregan el aroma a Inmael? Queremos saber lo que nos cuenta Inmael Yo siendo un neófilo del lado de estos maestros alrededor... La verdad que yo no veo a ningún maestro acá, pero... Oye, es aromática, a mí me gusta Yo solamente puedo decirte que en realidad esta cerveza no tiene como... Me cagó, mi cabeza Tiene como... Yo he leído bastantes críticas a esta cerveza ¿Ya? O sea, no sé si bastantes, pero... ¿Criticas negativas? ¿Criticas... Aparece la mano misteriosa? ¿Qué clase de críticas? Eh... Críticas de que... Que tiene unas cervezas que son... Que no es el caso de esta, pero que son con fruta Entonces... Por eso el aroma ¡Ya lo hemos hablado! ¡Ya lo hemos hablado! Aromática, bien, ajuste Pero esa no sabemos bien que tiene ¿Está bien? Pero si tiene un aroma... Es que tenemos que... Lo repongo en el contexto Inmael Porque lo comenta así el sur Que tenemos nuestro receno de repente Con las cervezas con fruta Porque de repente le echan Sin desmerecer a los amigos de Yuppie Pero le echan... No viene con fruta natural Viene con... ¿Cachai? Entonces... Su volvillo ¡Claro! Entonces eso nos provoca cierta... Claramente la nariz ya tiene un defecto... Es aroma Sí Tiene un defecto que está... No es oxidación Es como el aroma de zorrillo Que se rometa siempre... Es un buen aroma pero... Está defecto Si se siente mucho... Mucho alcohol... Tiene de todo un poco Tiene de todo un poco No, pero el alcohol soy yo Que ya empecé la celebración de ayer Estoy un poquito fermentando Pero tratemos de mantenerlo... Tenís que ser hermano de otra Sí, sí, sí Así como... Como usuario Si me pregunté si la mostraría O hacerla diario No me la mostraré Hay tenido una opinión... Tajante Sí La verdad Como siempre en Ronda Cervecera Ante todo Partimos mal con Panchitos Un saludo igual Los amigos de Panchitos Se pueden mejorar Estas son cosas para mejorar Vamos Vamos por la siguiente Todo lo que voy a decir Next Dice ahí Next Eso Fui animado Ya agarré la rienda De todo esto Estábamos aprendiendo Estábamos aprendiendo Me dijeron que hasta va a servir la cerveza No sé cómo es Me toca Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer la ronda del usuario Obviamente Echarle el piso a alguien parece Sí, sí, sí Sí, sí, viene con el saludo firme Urián le está así Bueno, esta es una stout Una oatmeal stout De Avera De... Cáncele esa copita De México Cáncele esa copita Mete la mano en cámara Si que aparezca la mano en cámara Ahí está, eso, eso, eso Que aparezca ahí, se la lleve Eso, eso, eso Una oatmeal stout de México Ayayay O una ronda Mira, mira Mira, mira Acunde, ah Esto es una... Dice... Para mí, Avera Café de chocolate Sí, café de chocolate Eh... Levemente No es intensa Sino que se le siente... El cacao Con olor Sí, 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 con olor Estamos acá con la administración misma La jefatura de Mosto Y está reclamando ahí Puede ser el último programa Puede ser el último programa Puede ser el último programa De verdad Si es que no le pasamos una copa Decía ahí le pasamos... Hay que asegurarse eso Hombre Efectivamente Aquí no se siente nada No se siente nada No se siente nada Ah, mira Timón Es por la fosa Sí, sí, sí Hace el ejercicio Otro aprendizaje Es el ejercicio Es que... No se le escucha un oloranato Claro, claro Es que esto de agitar la copa Pero la copa hace la diferencia también Sí, la copa... Sí, por supuesto De hecho... Bueno, tú tomas vino, Isabel, ¿no? Absolutamente Tú sabes que se sirve también hasta estos niveles Para que uno pueda jugar Y percibir mejor los aromas Tiene todo un cuento Tal cual Y no es distinto en la cerveza Es... Muy suave El retrogusto es más interesante Que... O sea, de hecho en el retrogusto Deja todo lo que tiene que dar Porque al paladar en primera instancia No entrega nada No Entrega poco y nada Al paladar en primera instancia Pero en el retrogusto Si deja reposarlo en el paladar Ahí ya siente el cacao Siente... Igual se podría sospechar un poco De que hay algo artificial también, ¿no? ¿Puede ser? No sé, yo encuentro que en aroma Esta cerveza cumple Pero en boca... Nada Aparte de eso tampoco dice Ni el alcohol Ni el sabor Por lo menos yo Como usuario No lo sé Así como demasiado suave Como que... Es verdad Poco cuerpo El tiempo... Una salsa muy plana Igual tiene el resto de la obra Por ese caso... Oye, estamos críticos Hoy día... Estamos... Se sentaron a todos Los pesados del panel No vino Claudia Conserva Hoy día... No pasa nada No vino el profesor Rosa Claudia Conserva No... 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 Igual yo traje una Y yo sé que... Que la va a romperla Que la... La vamos a romper su... Ya... Pero por lo tanto... No vamos a disolucionar esto No... Pero así es la... Así es la vida Es duro el trabajo Es de fruta cervecera No es todo regocijo Y alegría, ¿no? Es difícil emborracharse La gente cree que es fácil Estar por ahí borracho Pero no... No... No es así... Tan simple como se ve De verdad Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Sí... Extra... Entonces tercera cerveza A vos A vos A vos El profe está visto Acá al lado Vamos con... Gran Condoro ¿No? Que tiene a Condorito Nada más y nada menos Que a este Condorito Y sale de burguesa Con... Con ahí... Con ese... Te pone onda Te pone onda Que dice Gran Gran... Gran Condoro Gran Condoro Bueno... La historia de esta cerveza Es que es una donación Un regalo de la Vicky Grande Vicky Gracias Vicky Bien Vicky ¿Y quién es la Vicky? A la Vicky 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 Sí, claro... Y bueno... Yo después conocí... Conocí al... Al... Que crezca la familia de Ruta Cervecera Vicky 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 Vamos entonces... Vamos... Esta es de 500... Así que no me alcanza bastante... Vale... Aquí se puede servir... Profe... Ahí mira... ¿Cuándo está bien servido? Un golpe de cerveza... Muy bien... Hacia el olor... A mí no es esa cerveza... Y mira... No te serviré la borra... ¿Viste? La borra acá... Todo legal... Ahí estamos... Le voy a poner un poco más... Ahí quedó la borra... Para el supo... Para el supo... Ahí después los bigoteados... Los detrás de las cámaras... En menudo se pelean... A mí... Usuario... 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 Legal... 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 Como que fuerte... Fuerte... Ocho grados posteriores... Sí... Fuerte... Buen punto... Gracias por ayudarme... A aclarar la idea... A la salud... De la región del Maule... ¿Qué les parece? Salud... Ahí va... Ahí va... Salud... Salud... No está... 3 de 3... Vamos... Estamos haciendo... Grabando esto... Este es uno de los peores capítulos... De una cervecera que se había visto... Pero vamos... Duta cervecera... No se va... Por los regalos... Pero tenía bonito color... ¿Estaba bien? El color estaba bueno... Pudo ser... Un amor de los grandes... Pudo ser... Bueno... Todo es mejorable... Todo es perfectible... Nos vamos a la siguiente... Sin más... Continuamos... Entonces... Vamos por esa parte... Cerveza... Y ojalá que esté buena... Por favor... Ahora sí... Está yendo así... Pero esperamos que... Marque el punto de inflexión... Es un cortito... Improvisado... Y suco esa... No tiene respeto... En ruta cervecera... Ojo que siempre... Improvisamos... Siempre... Todo ahí... El suco nos va a contar... Ahora... La minuta y el minuto... Esta es una cervecería... De Costa Rica... Esta es una... Imperial Stout... Y se lo aburren... Me parece que yo la probé... Y... Estaba bueno... En el marco de la copa... De la cerveza América... Participó... Exactamente... ¡Oh! Petróleo... La copa del... The Boss... Ah... The Big Boss... Medio millones de copias obligados... Estaba de descolor... A los amigos en las casas... Ahí... Para que puedan ver... Todo que hay... Aparece la mano también... Color... Color oscura... Yo... Les dije que... Es fácil... Suco la vendió... Suco la vendió... Este gol... Este gol... Ahora sí... Se ve bonito... Este gol... Tiene buena espuma... Ah... Cuarto grado... ¿Tiene el tepera el Stout, Suco? Cuarto grado... ¿Tiene el tepera el Stout, Suco? No sé... No sé... No sé... Claro... Uno... Dos... Ocho... No... Hace una... Una... Una observación... Interesante... En cuanto a los... Este... Ocho grado... Seguimos... Seguimos en la línea de los ocho grados... Afirmate... Vamos... Nos la probamos entonces... Para ver que... Que tal andamos... Porque el aroma que le dijo a ustedes... Que le... Nos gustó bien... Vamos a probarlo... Esta super intensa, esta muy tostada, pero esta rica, pero es intensidad, es para machito si hablamos de chocolate, se te comió un chocolate legal, oye para un día como hoy y para un día también como este, por suerte hoy en este raro día de diciembre nublado y lluvioso ojo que dice Ras, imperio de estado, es una buena observación que nos hace la mano parlanchina que aparece acá y nos hace observaciones, dice ser una Ras Imperial Stout, ¿está eso dentro de tu apunte profe? Rasputín, claro, puede ser, con agua rasa, pero podemos decir con alivio, con alivio en nuestro corazón esta buena, esta buena, esta buena, esta buena, saluda a los amigos, saluda a los amigos en Costa Rica ¡Ohhh! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh, eh! Era de 8 grados, era de 8 grados se empiezan a ver los efectos de los 8 grados la anterior se le han dado mal, la verdad, está viniste esa goma con paro me la voy a llevar el mael se está llevando todo lo que se pilla en mosto, así que vamos a tener que avanzar rapidito Es la primera vez que echa ahí el cerveza. Sí, eso pasa. La primera vez siempre uno se va a decir otro. Los ingleses empezaron a hacer cerveza para los rusos, para el zar. Para los zares. Entonces, por eso quiero poner el nombre imperial. Por eso serracha en el imperio del Estado. En realidad, los ingleses fueron distribuidores en grandes partes del mundo en su momento de cerveza. O sea, también nacieron la IPA, productos que distribuían a sus tropas en la India. Los rusos les gustan... Pochka. Fuerte. Alcohlica. Pedían cerveza más fuerte, entonces... Échale, échale, échale. Claro, claro. No queremos saber qué hace con las botellas, así que mejor nos vamos a la siguiente cerveza. Pero por fin registramos con una buena. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Entonces vamos con la última cerveza de la noche. Esa es la última cerveza de esta noche que nos ha traído... Más disgustos que de gustos, ¿no? Sí, pero están partiendo ya que se cumple el día de hoy. Sensaciones distintas. Sensaciones distintas. Y para él ya, en la quinta cerveza ya no es el consumidor, usuario. Ahora está sintiendo sensaciones distintas, ¿cachá? Al invitado le damos los dos, entonces. Muy bien. Esto es una sorpresa. Ojo. Desnúdala. Esta parte es la mejor. La mejor cerveza de la noche, pero eso... Está desnudando ahí, Mael, con toda la sensualidad. Oh, Avery Twin. Chachal. La Gin. Ah, ese sí. Dice... Gin and Ja. 33% stop y 67% India para el AD. ¿En serio? En serio. Eso es un dato importante para los amigos en Ruta Cervecera. Es una mezcla de estilos. Tiene un 33% de stop y un 67% de iba. Un cupech. Pero es interesante eso que nos contaba el profe de que pudiera armar tú tu lente. Ahí está la mano, acá es con la mano, ahí que aparezca en cámara. Eso, 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 eso. Es entretenido y no sé, porque tanta gente no le gustan los blends. Pero esta cerveza es un blend. Sí. Los puristas no les gusta, pero siempre el purista... Suco se fuera asegura. Suco, tu condón. Gracias. No, suco sabe, sabe de lo que habla y... Cuando puede hacer cerveza sobre las mesas, sabe el orden en el que tienen que... Bueno, y esta es la mezcla de una IPA y una Stout, ¿cierto? 33% Stout, 67% IPA. O sea... El 10% del color. 10% de Stout. Ahí, 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 afirmate. Mira, el color, o sea, podríamos decir que en cuanto al color se lo da todo el Stout. Sí. Sí. Claro, o sea, mezcla un poquito de Stout con cualquier otra y se va a ir más negro. Pero igual, llama la atención porque si le echara ahí una gota o una IPA de Stout, igual seguiría siendo un color IPA, un color medio café por ahí. Y eso estaría más que nada como una plaquipa. ¡Claro! ¿Cachai? O sea, esto podría definitivamente resultar como una plaquipa. Vendría por ahí, pero es más compleja. Más compleja de este caso. Por la mezcla, por el blend que se hace, que no está hecho al lado ya. Y aparte, si ustedes se fijan, el aroma es súper interesante. Sí, es intenso. Súper intenso. Es intenso. Duro. Sí. Esa es una sabidición. Bueno, salud, chicos. Salud, profe. Salud. Salud. Como en la última cerveza, la presión de despedida. No, no, no. Porque creo que mi debut y despedida. No, 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 no. Buena, buena participación. Mmmmm. La buena. Estas cervezas también son... Muchas de estas cervezas se mastican, no? Una empieza a masticar en boca para poder sentir... Le da vueltas y vueltas, sí. Sentir su sabor y su complejidad. Es complejo. El cuerpo. Es súper compleja. Yo con esta me siento efectivamente como si estuviera tomando una Stout y una IPA Lades. Y es... Es emocionante. Encontraste el Gin Gin Gin? Sí. Encontré perfectamente. Sí? De verdad. Ahora entiendo por qué se llama el Gin 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 Gin. Impresionante. En dos palabras. Impresionante. Si quieren probarla, vengan a Mosto. Vayan también con nuestro amigo de Birvana. Deben estar allá también. En este caso la compré en Jumbo, porque ahora están en Jumbo. ídame en Jumbo. Ahí está, sabemos que Horst Wallman ve ruta cervecera y le pone luca arriba de la mesa, chupo. Ya, pero cerrando el capítulo tremendo, Evil Twin con la Yin Yang, una experiencia, no había probado este blend en botella, porque si bien el profe nos tiene acostumbrado a su blend, que oye, pero ve, que, y llega con sus cosas raras, no había tenido la oportunidad de probar un blend en botella. Y que es de fábrica como un blend. Y de una cervecería como Evil Twin, o sea, esto lleva, un nivel más allá, porque igual acá se discute harto, y los puristas mucho, oye, como vaya a mezclar la wea, pero viejo, Evil Twin te la vende embotellada. Sí, po. Abre la mente, loco. Estoy hablando. Sí? Bien, excelente. Sí. Oye, salud. Así estamos cerrando entonces el capítulo con Inmael que, si, si, ¿choreaste una copa que tenía ahí? No, también, ahí está. Terminamos entonces este tremendo capítulo de RutaCervecera.com. Ah, el gorrito de Bosto, así estamos, directamente desde la oficina gerencial de Bosto, que se note, ¿sabes? Así que, saludcita, no pego al próximo capítulo. Con esa copa que me dañé. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, gracias por recibirlo. Salud. Saludcita.